Música Ay para que la agua es su ley Es una pendejura María Pero con la reina María Díaz Díaz Música Si no tiene lengua Te voy a ir la mía Si no tiene lengua Te voy a ir la mía Aquí se la ponga Donde la tenía Aquí se la ponga Donde la tenía Donde la tenía Donde la tenía Donde la tenía Aunque se la ponga yo Música Música A Roberto Blanco Me lo dijo Robert Antes que me muera Me lo dijo Robert Antes que me muera Me voy a amarilla Tócame la lengua Me voy a amarilla Tócame la lengua 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 A Roberto Blanco Si no tienes lengua, ay caramba, si no tienes lengua, cojera del chivo, si no tienes lengua, cojera del chivo, porque con la mía, yo no tengo amigos, porque con la mía, yo no tengo amigos, yo no tengo amigos, yo no tengo amigos, yo no tengo amigos, porque con la mía, 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 yo no tengo amigos ¡Sabor! Si no tiene lengua, ay caramba Si no tiene lengua, ojalá del buen Si no tiene lengua, ojalá del buen Porque son las mías, no se van a ver Porque son las mías, no se van a ver Porque son las mías, no se van a ver Si no tiene lengua, ojalá del buen Ojalá del buen ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos!